Tengo fuego, no lo puedo controlar Estoy quemándome aquí, tirado en la cama Tengo miedo, ya se empieza a derrumbar Todo me da vueltas, no puedo escucharte Por la cornisa no me gusta caminar Pero no tengo alternativa Estoy ciego Pero siento que no estás No quiero continuar adivinando No puse el freno y en la calle terminé La lluvia me está mojando ¡Cuánto te extraño! ¡Cambios extraños hay en mí! ¡Cambios extraños! Es imposible, creo que nunca volverás Voy a brindar por el pasado Voy a brindar una vez más No te miento Ni te digo la verdad Si te digo que te quiero o que nunca te quise Tengo fuego No lo puedo controlar Estoy quemándome aquí, tirado en la cama Tengo fuego 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 Gracias por ver el video